Una cosita así de la señora Buenahaterra de Cuba. Porque no tenía que tomar esto. ¡Oh, yeah! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, qué lío! ¡Quimara! ¡Vaya! ¡El aplauso! ¡Kenny Pacheco! ¡Kenny Pacheco gozando! ¡Lucho Salcedo! ¡Ahí nada más! Muchas gracias, muchas gracias. En orden alfabético, vamos a entregar a las maestras y a los maestros homenajeados su certificación, su reconocimiento. Y vamos a leer una breve reseña de la trayectoria artística de cada uno de ellos. Además, les invitamos a hacer a cada uno de ellos un breve saludo, unas palabras cortas pero sustanciosas en el momento de recibir su premio. Maestro Alfonso Larada. Maestro Larada es natural de la Arada, Tolima. Destacado cantautor, realizó sus estudios de economía, filosofía y música. Integró agrupaciones como los reales Brás y la Sonora, Sonera, entre otras. Como baladista, ha obtenido fama por las interpretaciones de temas como Tu imagen se queda, por ti, a partir de hoy, mujer colombiana, etc. Ha obtenido reconocimientos y condecoraciones por sus labores artísticas en Colombia, en Venezuela, Ecuador, en Perú. Ha recibido discos de oro por sus ventas en Nicaragua y Ecuador. Maestro Larada. Muchísimas gracias. La verdad es que cuando uno recibe un homenaje de estos, sinceramente no prepara nada. Yo estoy preparado para otras cosas. Estoy preparado para rendirle culto al Dios Todopoderoso que me dio la virtud de cantar, con lo cual he podido llevar un mensaje de los colombianos a otras latitudes y me siento orgullosísimo cuando en esos lugares, por ser simplemente uno colombiano, ya le tienen un lugar especial. Eso quiere decir que lo que hacemos en el arte no está perdido. Muchas gracias. Gracias. Destacada intérprete de música andina colombiana e integrante del dueto Primavera de Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá. Han ganado concursos como los del Mono Núñez, el Festival de Mabuco Luis Carlos González, el Festival del Pasillo, Antioquia le canta a Colombia, Príncipes de la Canción Anibagué, los hermanos Moncada, los hermanos Martínez, etc. Han representado al país en eventos internacionales para la celebración de la independencia en los Estados Unidos. Con el dueto Primavera ha grabado dos producciones discográficas y próximamente se realizará el lanzamiento de su disco titulado Amarraditos. Es ingeniera, sanitaria y ambiental. Es docente de aquí, de la Universidad Santo Tomás. Muchas gracias. Pues me siento muy honrada y me siento muy orgullosa por ser, por pertenecer a la comunidad tomasina, por pertenecer a la Facultad de Ingeniería Ambiental y pues se lo dedico este homenaje a mis compañeros de Ingeniería Ambiental. Muchas gracias. Dania Sarat. Natural de Bucaramanga, conocida como Danielita. Versátil cantante de música tropical colombiana. Canta también rancheras, le hace a la zarzuela, a la música española. Mucho gusto. Entre sus éxitos más destacados se recuerdan Juntos, Se me acabó el amor, Volvamos al amor, Amor no sabes, etc. Pertenece a la sociedad de autores y compositores, Saico y Asimpro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, me siento muy orgullosa, muy agradecida con ustedes por haberme tenido en cuenta para este reconocimiento. Viva la música, la música en todos los géneros, aunque yo me dedico ahorita a la música española de lleno, pero pues he caminado por todos los géneros de música, incluyendo por supuesto nuestra música colombiana. Muchísimas gracias por esto. Gustavo Adolfo Rengifo Romero. Es un reconocidísimo compositor, cantautor, ingeniero civil, natural de Buga, Valle del Cauca. Aprendió a interpretar el tiple y la música andina colombiana con su tradición familiar. Con los maestros Benigno, Hermano Núñez, Diego Estrada y Álvaro Romero. Fue integrante del trío Tres Generaciones y del dúo de tiples Rascanube, entre otras agrupaciones. Ha compuesto casi un centenar de canciones y una docena de obras instrumentales, principalmente de géneros como el bambuco, el pasillo, la guabina, la danza, y sus canciones han sido adoptadas en el repertorio de solistas, duetos, conjuntos. Por ejemplo, destacamos La Llamita, Caballito de Ráquira, La Cholita, etc. Fue director del Festival Mono Núñez de Música Andina y Colombiana en Ginebra, Valle del Cauca. Ha obtenido muchos premios y menciones especiales por su brillante carrera artística. Realiza numerosos programas de música colombiana en la Radio Nacional y en Javeriana Estéreo de Cali. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Santo Tomás. Felicitaciones. Muchas gracias. Me siento muy orgulloso de pertenecer a la Universidad Santo Tomás. Estos años como docente son inolvidables para mí. Les agradezco mucho esta mención. Quiero decirle a mi querido Mañe, contarle que en abril de este año se conformó la Corporación de Cantautores de Música Andina Colombiana, con participación de más de 50 músicos, compositores y cantantes de música andina colombiana. De manera que ahí vamos en el camino de encontrarnos, de agremiarnos y trabajar juntos, precisamente para hacer cada vez más fuerte el trabajo de los músicos. Muchas gracias.